Música 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 Creo que si estan filmando una pendejada aqui Música Vamos a chindar gente ¿Será una porno? Música 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 ¿Qué? ¿Ya viste quien esta ahi? ¿Que paso? Omar Chaparrito Hace mucho que no te veia Omar Siempre hablo bien de ti en redes sociales Siempre he oido muy buenos comentarios Yo vi que habia un desmadre aqui Mi amigo Es mi subdito Le presento a mi amigo Es tu amigo Es un pareja que Es el jefe del cartel de Chihuahua ¿Como esta? No, no, no Saca la pinche pistola No, no Lo traemos ¿En Chihuahua ahora ya la moda es ser todos mini toys o que pedo? Esto es un insulto para mi Somos la excepcion ya hay que en Chihuahua puro gente grande valiente y le hay y nosotros no La muestra gratis salio Exactamente Esta es una de mis locaciones Tengo arte por ejemplo este perro Es el perro confeti Lo pinté después de que me inspiré alguna vez de una peda que hice La vez se quedo asi con Con confeti ¿De que la giras? ¿Si eres guarura? El guardaespaldas ¿Que has tenido que defenderlo en estos ultimos años? No de nada Se defiende solo ¿Ya aprendes a defenderse? Ya, ya muy bien ¿Para que necesitas guardaespaldas? No es broma No es mi amigo El y yo eramos meseros en el reggae en Chihuahua hace 28 años, 25 años Quiero pedir una disculpa al nombre de todos los meseros del mundo Eran meseros, eran como los guios de la cantina Barman era el y yo mesero ¿Ahora tu preparabas tragos? Era barman si No mames wey ¿Por que no? ¿Por que veniste a darle la madre al cine mexicano en lugar de seguir haciendo pinches pedas al de Chihuahua? Pues me aburrí, hay que evolucionar, cambiar Digo con todo respeto para los barman, pero uno puede hacer lo que uno sueñe Ustedes se ponen la mascara y es el disculpa Yo no me pongo ninguna mascara, así es mi cara Hay viejas allá adentro Pásale, vente, te pido Marta no tiene novio Mario Morano ¿Mario Morano? ¿Cantiflas? No es Mario Moreno, él es Mario Morán, de la película ¿Qué pasó, pinche pirata de nombres? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo se llama tu nombre? Eh, Mario Ya, Omar ya se siente de nuestra altura, mira ¡A huevo! ¿Y que este qué...? Aquí abajo también te pongo tu cine ¡Ay, por favor, no mames! Me hablas como si me ganara el pinche chaparro Oye, pendejo, ¿por qué viniste de aquí? O sea, ¿aquí qué hay o qué? Esta pinche casa parece así como de las que hacen porno Sí, ¿verdad? Estamos haciendo una película ahí ¿Hacen porno? No, no ¿Qué no? No, estamos grabando un comercial para la película No Manches Frías 2 No, mami Pero esa pendejada ya se estrenó hace un chingo ¿Por qué siguen haciendo comerciales de No Manches Frías? No, es la 2 Mami, ¿quién se atrevió a hacer una segunda parte de esa madre? Pues nosotros y el director y todo ¿Por qué, güey? ¿Quién se las pidió? Pues la gente, el público Él es Mario, el ex novio de Lucy Y él es Zeki, el ex novio de Lucy Ahora sí, se está poniendo muy buena la competencia No hay cómo darle gusto, me está reclamando ¿Por qué una segunda parte de No Manches Frías? ¿Quién lo pidió? ¿Neta? ¿No es broma? Mejor que la 1 No es broma, ¿neta? ¿Sí hicieron la segunda parte? Sí, hicimos la segunda parte ¿Sabes por qué? Porque las primeras veces, ok Pero las segundas siempre son mejores ¿Siempre es la...? ¿A poco no? ¿Quién fue el pinche productor que tuvo los huevos para hacer esto? Yo y otros tres O sea, eres productora Soy productora ¡Uy! O sea, eres tu jefa ahora Eh, los dejo hoy ¿Cómo ves a mi pendejo? Muy guapo ¿A dónde refieres a mí? No me describas a mí Estamos hablando del pinche chaparrito ese Muy divertido El pinche chihuahueño ¿Ese güey qué? ¿Es tu sobrino? Es mi alumno ¿Te lo estás dando? En la película No, en la película es mi alumno Él es Cristóbal Y anda con Laura, la hermana de Lucy Lucy es martigareda Y yo estoy muy molesto con él Porque esta niña quiere perder la virginidad Pero por presión de las amigas ¿Tú no lo estás presionando? No, 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 yo le estoy diciendo como que aguanta, ¿no? Porque está bien peda Todavía estás guacardada ¿Nunca has desvirginado a nadie? Yo creo que sí ¿No? ¡Se mamó este hijo de su pinche! No mami ¿Qué te ha pasado, Omar? No ¿Nunca estás desvirginado? No Vamos a hacer la 2 Se estrena el 12 de abril Y en México y aquí en Estados Unidos el 15 de marzo ¿Y esa sí va a estar buena o igual de pinche? Eh, va a estar mejor que la 1 ¿Va a ver mujeres? Va a ver mujeres, bikinis Ay, no Eres un pinche corriente, papá Aquí en tu pinche personaje, si no me manches Frida Ahí sacaste tu verdadera personalidad de cuando estabas en los pinches antros de Chihuahua En el Joker, en el pinche Amadeus y todos esos No, pero yo nunca fui tan balagardo Ay, por favor, Omar Chaparro, no mames Mira, pregúntale, pelúrico A ese güey pregúntale Pinche paparazzi de mierda este güey Trabaja para Ventaneando ¿Qué pasó, Ventaneando? Ven, ven Pedrito Sola ¿Cómo estás? ¿Verdad que yo no era tan balagardo? No, no, no ¿Nunca fue? No Bien tranquilo Ay, no se hagan pendejos, güey ¿Y no había actores conocidos para contratar en la película? Mario Morán es muy conocido Tiene más seguidores que tú No mames Es que... Y hasta yo tengo más seguidores que tú, pendejo Yo te dije que quería ver mujeres y me traes con este güey No, nada personal Pues es que yo soy el encantador de mujeres, yo te puedo decir Nada personal, nada personal A ver, ¿conoces viejas? No, no A ver, a ver No, ¿dónde? Tú nada más direccioname ¿Quieres una... Morita o morena? Trabajó con Araceli Arambu, la pregunta Ah, ¿trabajaste con la chula? Está bien pendejo este minche Disculpe, joven Mujeres con poca ropa aquí De hecho Disculpe señorita ¿Aquí está firmando una porno? No, no es porno ¿No puedo yo hacer casting para que yo entre? No, no, sería muy difícil Si ya nos dicen la madre en el cine mexicano Ahora le vas a dar en la madre a un personaje como Pikachu y Pokémon que le vas a dar en la madre a su pinche voz Yo no le voy a dar la voz a... Ya habrá resultado, si no lo leí en las redes sociales pendejo ¿Usted basa su información en las redes sociales? No, eso es cierto No, está bien Estás diciendo a la gente de redes sociales que son pendejos en exclusiva a Omar Chaparro les pendejea a la gente No, no, lo que piense la gente de mí ya no es asunto mío, ¿no? No, no es asunto tuyo No ¿Para quién trabajas o qué? No, lo que piense Para tu pinche pueblo, para ti mismo Pues primero trabajo porque me apasiona No, voy a hacer una pequeña participación en un personaje ¿Cuál personaje? Un Pikachu Entrenador Pokémon que se llama Sebastián y soy entrenador del Charizard ¿De quién? Del Charizard Del Chorizón Ya destruí la televisión nacional ¿Qué sigue? Como dice Tony Robbins Uno tiene que progresar, dije vamos a destruir ahora Hollywood Y estoy empezando por destruir primero Pikachu Como si no fuera suficiente también te vas a meter con las leyendas del cine mexicano Ahora le vas a dar la madre a Pedro Infante también Lo leí en las redes sociales y eso es cierto Pues de alguna manera también, sí ¿Vas a ser Pedro Infante? Sí y no O sea, ¿cómo que sí y no? Pues espere, se deje que se estrene y luego ya lo juro Chinga, pues todo el mundo estamos muy emputados wey Porque vas a ser a Pedro Infante como tú vas a ser a Pedro Infante, no mames Yo no voy a ser a Pedro Infante Chinga, la madre ¿Entonces lo vas a hacer sí o no? Me dijiste que sí y no Sí, por eso sí lo voy a hacer Pero no, ¿por qué no? Porque no lo voy a hacer No chinga, madre, no mames Y mira, cualquier cosa que me hagas, sé que me va a defender O sea, si te doy un beso, ¿qué? ¿me va a dar un beso este pendejo? No No, te va a pegar, ¿verdad? ¿Qué me vas a pegar aparte de una enfermedad? Es lo único que podría hacer Mira, ya, ya Estamos en Los Ángeles, ¿por qué no nos podemos hacer? Oye, en Los Ángeles hace calor Máscarita Sagrada Máscarita Sagrada ¿No sabías? Cuando te pone máscara es su personaje Mira, mira Pérame, pérame Pérame, pendejo No, ella se la quitó solita Ella se la quitó solita Ella se la quitó solita ¿Cuántos años tienes? Es mi hermana Es mi hermana 21 en la vida ruta Ya, ya, ya Pérame, pérame No, yo la voy a defender Soy menor Es mayor pero es mayor No, son mayores de edad ya Pueden tomar sus propias responsabilidades ¿Cómo se llama tu nombre? Carla Carla ¿Tú quieres sacarla? Mira, está bien pendejo Hola El modelo rockero ¿Cómo se llama tu nombre? Belén ¿Cuántos años tienes? Bueno, ya suficientes Sí, suficientes Así saludo yo ¿Así se saluda en Los Ángeles? Sí Es la muda aquí ¿Cómo se llama tu nombre? Mi nombre, Regina ¿Tienes novio? Sí En esta carrera de actriz no puedes tener novio ¿No puedo? No ¿Por qué? Porque se ve mal ¿Cuándo has conocido un novio a Marte Gareda? Muchas veces Pero nunca lo dice No lo tienes que decir No mames, ya cada vez se pone más interesante Es que te voy a ir presentando a todos mis alumnos Hola ¿Cómo se llama tu nombre? Yo soy Karen Karen, ¿cuántos años tienes? Veinticuatro Ya, ya Es cacha reglamentaria Y ve que bonito ¡Ay, Dios mío! Ya la vi ¿Tú, verdad? ¿Cómo? Estamos organizando una fiesta Está impactada porque es tu fan Quería conocerte Soy tu fan, estoy emocionadísima Nunca te he visto en mi vida A ver, ¿cómo se besan en su película? Mira, te voy a enseñar cómo se besan ¿Ves? ¿Ese beso fue más falso? Tu pinche carrera de actuación Dime, ¿de qué se va a tratar esta película? Esta película se trata ¿Viste la 1 o no? Obviamente Esa es la de Llega a los extraterrestres No, no, no Él es delincuente Él es delincuente Entra a una escuela Se hace pasar por maestro suplente Porque enterró su dinero en el patio de atrás Pensé que teníamos un momento No Me está platicando de su película ¿Qué pasó? No más Mira, él sí Te va a dar en la torre, eh ¿Qué me va a dar en la torre? ¿Qué pasó? Este pinche, mi rey, ¿qué pedo? ¿Qué dices ese pinche hombres? Está listo Te está retando, te está retando ¿Este pinche juerado qué? ¿Has visto los bailes que hacen los pájaros estos cuando se ponen a...? ¿Cuando quieren aparearse? Espérate ¿Cómo te llaman? Ari Boroboy, ¿cómo estás? Poncho Herrera, ¿cómo estás, Poncho Herrera? Bien, bien, bien Les enseño unos pasos de RBD ¿Qué tiene? Así se usa en Los Ángeles Hombre, no, mi novio sí ve tus videos De hecho, tú lo conoces, no creo que sea buena idea ¿Quién es tu novio? Benny ¿Quién es Benny? Emanuel, el de HB, güey ¿El de Harold y Benny? Sí ¿Ese güey ni tiene edad para tener novia? Es más grande que yo Tiene 5 años, que no se haga pendejo Es más grande que yo ¿Están tus papás? No Vente ¿Cómo vienes a meter la alberca, güey? No, ¿cómo crees? Con permiso ¿Otra vez? ¿Qué tiene? Es de amigos Se hace una competencia interestatal y en esta competencia interestatal se manda al Instituto Frida Kahlo ¡Perdón! 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 ¡Voy sin querer! No, en serio, en serio El personaje de Aaron Díaz este, se presenta y resulta que es mi ex novio Entonces ahora Sequi tiene competencia No solamente inscribe a los alumnos a una competencia de baile cosa que nadie de ellos sabe hacer sino que también tiene que tratar de ganar el corazón de Lucy y de que yo lo perdone porque nos arruinó la voz ¡Otra comedia romántica! ¡No puede ser! El cine mexicano lleno de comedias románticas Yalitza, ¿dónde estás cuando te necesito? Es como me deja prendido Ahorita seguiré conquistando Ya no puedes grabar esto y los dejo con esta piche bonita, chula vista de esta ciudad que pues ya se ha convertido en territorio dorado del escorpión dorado ¡Peluche de las tuches! ¡El chazo de las maluchas! ¡El chazo de las maluchas! ¡El chazo de las maluchas! ¡Todos bailamos!